¡Vamos para allá! Por eso no voy buscando tus paulales Besame la vida, lo que tú me gustas Besame las cosas que siento por ti Y por eso siempre, cuando me preguntas A todas y a todos, ¿por qué te digo así? Me gusta mi novio por sus palmitos Me gusta mi novio por sus ojitos Porque viene la cara buena Porque sabe quitarme las venas Me gusta mi novio por muchas cosas Me gusta el salero que viene al andar Y cantando, llorando, llorando, besando, me gusta mi novio Y cantando, llorando, besando, me gusta mi novio Yo, de Soria, mi padre de Pinares Pero mi madre del sur Y yo te cojo, te miro la cara y te digo Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y a la sombra de los pines te canté Mi madre del sur, pero, pero de Medinaceli O sea, que no me gusta mi novio por suerte Y a la sombra de los pines te canté Y a la sombra de los pines te canté Y a la sombra de los pines te canté En peregrinación Pa' verla ella Son, son los romeros, son Los rocieros, son Los caminantes que Hacia roció va En peregrinación Pa' verla ella De la Blanca Andalucía, Cataluña de Castilla, Rocío, mi luz y guía, por esa verde marimá, por esa verde marimá, por esa verde marimá. Son, son los romeros, son, los rocieros son, los caminantes que hacia Rocío van en peregrinación. Son, son los romeros, son, los rocieros son, los caminantes que hacia Rocío van en peregrinación. Pa' verla ella. Solo sueña, mare mía, como de verte la cara. Con rozar tu manto a la alba, el lunes por la mañana, el lunes por la mañana, el lunes por la mañana. Son, son los romeros, son, los rocieros son, los caminantes que hacia Rocío van en peregrinación. Pa' verla ella. Son, son los romeros, son, los rocieros son, los caminantes que hacia Rocío van en peregrinación. Son, son los romeros, son, los rocieros son, los caminantes que hacia Rocío van en peregrinación. Son, son los romeros, son, los rocieros son, los rocieros son, los rocieros son, los rocieros son. Son, son los rocieros son, los rocieros son, los rocieros son, los rocieros son. Gracias por ver el video